Ok, chicos, vamos a hacer entonces un repaso de las actividades del libro. Vamos a la página 84. Vamos a escuchar. Student's Book, page 84. 1. Listen and point. What are you eating, everybody? I'm eating a big burger. And I'm eating a banana. Hmm, what do you have, Mom? I have a big red apple. What's that, Dad? It's chocolate ice cream, my favorite. Grandpa, are you eating ice cream, too? No, I'm eating fish. Hmm, can I have some cake, please? Cake's my favorite. Yes, Susie, I know. Here you are. Ooh, thank you. Okay, entonces, aquí están en un tiempo de compartir, en un cumpleaños, mira. Y Susie le está preguntando a cada uno lo que está comiendo. It's got a burger, su sal y banana, la mamá, apple, el papá, ice cream, y es su favorito, la abuela cake, y el abuelo fish. Okay, entonces, ahora, vamos a escuchar y a repetir. Student's book, page 84. 2. Listen and repeat. Apple. Apple. Ice cream. Ice cream. Banana. Banana. Cake. 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 Burger. Burger. Chocolate. Chocolate. Okay, muy bien. Ahora, entonces, vamos al workbook, por favor. A la misma página. Página 84. ¿Listo? Vamos a escuchar de qué color debemos colorear los monstruos que están allí. Workbook. Page 84. One. Listen and color. The black monster's eating an apple. Okay. The green monster's eating a banana. The green monster's eating a banana. Entonces, este de color green. The blue monster's eating cake. The blue monster's eating cake. The blue monster's eating cake. This blue. The red monster's eating chocolate. The red monster's eating chocolate. This red. The purple monster's eating a burger. The purple monster's eating a burger. This purple. The yellow monster's eating ice cream. The yellow monster's eating ice cream. Yellow. The blue monster's eating a burger. Okay. Now, circle and write the words. Vamos a buscar estas palabras en la sopa de letras. Entonces, mira. Apple. Apple. Vamos a buscar apple. Y las escribimos cuando las encontremos. ¿De acuerdo? Entonces, mira. Apple. Aquí está. Apple. ¿Listo? Hazle un círculo y la escribes acá. Banana. Mírala. Banana. Hazle círculo y la escribes acá. Ahora aquí. Fish. Fish. Mírala. Haz un círculo y escríbela aquí. Luego, burger. Mírala acá. Burger. Hazle un círculo y la escribes aquí. Cake. Mírala acá. Hazle un círculo y la escribes aquí. ¿Listo? Ice cream. Ya está encerrada. Orange. Orange. Hazle círculo y la escribes. Chocolate. Acá. Chocolate. Hazle un círculo y la escribes. Ok. Hemos terminado el repaso. Recuerda hacerlo. Repasar las veces que tú quieras. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.